Regreso y está con nosotros Nicolás Felland, gerente general de... ¿lo pronuncié bien, Nicolás? Perfecto, perfecto. Gerente general de Coanil, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy bien, muchas gracias Pablo y Rafa por invitarme. Oye, a ver, acá hay un tema que está afectando a varias fundaciones, como la que tú representas, ¿no? Y que tiene que ver con el pago de los subsidios por parte de Cenadis, ¿no? Que están retrasados y que hay aquí un tema que está asociado a la crisis con las fundaciones, ¿no? A la crisis de democracia viva y otros traspasos, digamos, a fundaciones. Y que ha hecho que todo esto, bueno, se retrase. Y ustedes, junto a otras organizaciones, han planteado este problema, ¿no? Porque tienes que seguir funcionando y las platas son importantes. ¿Qué está pasando y por qué este retraso llega a ese nivel? Uno entiende que haya una mayor revisión y una mayor, digamos, que haya, digamos, mayor control en las platas que se traspasan a las fundaciones. Pero, lógicamente, aquí, digamos, hay un trabajo que tiene que ver con atender, en el caso de ustedes, a personas con discapacidad y que no pueden esperar. Ahora, ¿qué dirías tú sobre este tema y lo que han logrado conversar con la gente de Cenadis? Así es. Nosotros lo entendemos como un coletazo del caso Convenio, sin duda. Y nosotros, como muchas otras fundaciones, celebramos mayor rigurosidad, mayor fiscalización. Lo entendemos como adecuado y necesario, pero sin sobregirarse. Aquí no pueden pagar justos por pecadores. Fundaciones como Covanil, que llevamos 50 años, este año cumplimos 50 años, trabajando por personas, acompañando a personas con discapacidad. No puede verse acá, entonces, el coletazo del caso Convenio. Y lo que ha pasado acá es que anualmente nosotros firmamos convenios con Cenadis. Históricamente, el pago ocurría a principios del mes de marzo. Por lo tanto, ya hay un problema de diseño ahí que asume que las fundaciones pueden financiar dos meses de operación. Cuando estamos hablando de atender a 300 personas, 400 personas, la verdad es que los recursos son bastante altos y ese papel de trabajo no es obvio que lo tenga una fundación. ¿Qué pasó este año? Estamos a 4 de abril, es decir, más de un mes del plazo histórico, y no nos han pagado. Por lo tanto, no pagar un mes adicional de operación deja bastante off-site a fundaciones como Covanil, que, insisto, tienen un volumen de atención. Nosotros atendemos a más de 300 adultos en nuestras distintas residencias a lo largo de Chile y a la fecha estamos esperando los 1.800 millones que se habían acordado en los convenios que firmamos, que se vienen a pagar a principios de marzo. A ver, el director nacional de Senadi, Daniel Concha, ha señalado que todas las instituciones que reciben aportes del Estado superiores a 2.000 UF tienen que postular y pasar con un proceso de concursabilidad de recursos y que esto involucra procesos administrativos que necesitan la toma de razón de la Contraloría. Se supone que eso estaría retrasando el pago, ¿no? Pero que, bueno, están revisando para acelerarlo. ¿Esto es así? ¿Ustedes han cumplido con toda esa normativa? ¿Es la Contraloría la que lo han retrasado? ¿Dónde se trabó esto? Esa es la explicación que nos ha dado Senadis, que la entendemos. El tema es que esto se advirtió. Esto en octubre del año pasado se sabía que venía así. A partir del caso de convenios, una exigencia que entendemos le llegó a Senadis fue pasar de tener convenios de asignación directa a hacer licitaciones. Hacer los concursables. Hacer los concursables. ¿Y ustedes tienen los que concursar? Y nosotros tuvimos que concursar. El problema es que esto, aparentemente, a la luz de los resultados, no se hizo con la capacidad y con la fuerza y con la energía que se tenía que hacer. Entonces, ese proceso de licitación, del cual Senadis no tiene historia, se retrasó. Y se tomó mucho tiempo y al final termina impactando, ¿no es cierto?, en que el pago no ocurre en la oportunidad que debiese ocurrir. ¿Cómo funcionan ustedes si no les llega el pago de esta subvención? ¿Cómo se financia la fundación Cuanil? ¿Por qué uno siempre piensa en el Cuanil como niño? Sí, porque tenemos un poco fijada la mente. ¿Por qué pensamos en el Cuanil? Llego en el Cuanil, convención de ayuda al niño. En aquella época era el niño lisiado, que es una palabra que se ha dejado de usar, digamos, pero me parece que todos deberíamos saber, como yo estoy sabiendo ahora, de que ustedes van mucho más allá de los niños. Sí, es bueno aclararlo. Cuanil, ¿no es cierto?, nace hace 50 años con una sigla, ¿no es cierto?, que significa Corporación de Ayuda al Niño Limitado. Hace mucho tiempo que nosotros dejamos y se dejó de ocupar esos conceptos, ¿no es cierto?, por todas las convenciones y tratados que Chile firmó respecto a todas las innovaciones y los cambios, las actualizaciones que se hizo desde la operación, la capacidad de atención y también la semántica asociada a la temática. Y hoy día la sigla no tiene efecto. Y Cuanil hace mucho tiempo que es una institución que trabaja por las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, nosotros atendemos a menores, a niños, infantes, adolescentes y también a una población adulta. En cuatro mundos programáticos, tenemos escuelas especiales a lo largo de Chile, programas residenciales, programas ambulatorios, programas laborales, ocupacionales y también tenemos una UNOTEC, donde hacemos capacitación. Por lo tanto, Cuanil es una institución que hoy día atiende a más de 4.000 personas al año, trabaja un equipo de 1.500 personas, más de 60 programas a lo largo de Chile, Arica Castro. Por lo tanto, somos una institución grande que maneja un presupuesto grande y por lo tanto, este tipo de situaciones, cuando hay retrasos significativos en los recursos acordados para financiar esta operación, nos deja una situación muy compleja. Ahora, yo te preguntaba, ¿cómo se financian? ¿Qué hacen cuando no llega el subsidio, como ha pasado en este caso? La estructura financiera de Cuanil es financiarse principalmente, más de un 90% con los recursos del Estado. Nosotros trabajamos con cuatro ministerios. ¿Y el otro porcentaje de donaciones? Donaciones y proyectos propios, pero principalmente dependemos de los recursos del Estado. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Particularmente en esta situación, ¿qué hemos hecho? Bueno, nos hemos tenido que endeudar. Cuanil ha tenido que ir a la banca, ir a buscar préstamos, créditos, y eso es caro. Nosotros hoy día estamos pagando algo así como 70 millones de pesos por costo financiero. Que eso ya fue, eso ya pasó, eso lo asumimos nosotros. Y aun cuando nos pague mañana Senadis, esos 70 millones los vamos a tener que financiar nosotros. ¿Y qué dice Senadis cuando tú le des esto? Mira, nosotros hemos preguntado, ¿qué va a pasar con estos costos? Que van más allá de la propia subvención. Y la respuesta a la fecha ha sido que eso no hay ninguna posibilidad que se financie. Esa es una pelea más chica respecto a los 1.800 millones. Entonces probablemente una pelea que vamos a tener que dar. Una más chica, un 5%, un 4%. Pero probablemente una pelea que vamos a tener que dar una vez que llegue la plata en nuestras cuentas. Pero no, a lo que voy es a otra cosa. ¿Qué dice Senadis cuando le dice estamos comprometidos por uso, por contrato, por tradición a esta cifra a tal fecha? Estamos pasando a tal otra fecha. Estamos pagando impuestos. ¿Cuándo los van a liberar los recursos? ¿Qué te dicen desde Senadis? Lo tratamos de explicar un poco en las cartas que mandamos a la prensa. Lamentablemente no hay respuesta. La respuesta, nosotros desde el año pasado, cuando ocurre el caso de convenios, visualizamos, nos anticipamos a esta situación. Tuvimos reuniones con Senadis, anticipando esta temática histórica. Todos los años, no nos pagan antes de los primeros días de marzo. Pero aquí sabíamos que se venía algo más grande. Tuvimos reuniones previas. En diciembre nos juntamos con Dirección Nacional de Senadis, con Subsecretaría de Servicios Sociales, donde depende Senadis. Y siempre la respuesta ha sido esto se va a pagar oportunamente. Y el acuerdo era que esto se pagará en febrero. Y desde enero, febrero, estábamos con esta historia. Se paga la próxima semana, se paga la próxima semana. Hoy día seguimos con eso. Esperamos que esto se pague la próxima semana. ¿Tú lo atribuyes a la falta de experiencia en Senadis, en este tipo de situaciones? O sea, de licitar, de hacer concurso. Porque esto no pasaba antes. Sí, yo no quiero salir responsable. Yo creo en la capacidad del organismo del Estado, de los equipos profesionales. Pero aquí, a la luz de los resultados, algo pasó. Por alguna razón, el proceso de licitación no ocurrió en tiempo y forma. Y eso, a la luz de los resultados, de los comentarios que nos han hecho, y las explicaciones que nos han dado, impactó y retrasó lo que hoy día estamos esperando, que es el pago. Coanil hoy día tiene que concursar, como nos ha explicado. ¿Qué otro mecanismo de fiscalización, de control financiero tiene Coanil, tratándose de una fundación y de que es un tema sensible hoy día para la ciudadanía? A ver, nosotros con el Estado ejecutamos programas del Estado. Entonces, cada peso que entra a Coanil para financiar un programa del Estado tiene un proceso de fiscalización, una gestión de rendición que es bastante burocrática, bastante pesada. La gestión de rendiciones en una operación como la nuestra es un gran tema. Nosotros dedicamos bastantes recursos, equipos humanos, capacidades profesionales para cumplir con toda esa burocracia entendida como algo necesario para asegurar que cada peso del Estado vaya a proyectos con impacto. Pero aquí estamos hablando un paso antes de eso. Sí, pero espérate. Mi pregunta es súper simple, digamos. Si el Estado no tiene la manera de discriminar, ¿qué organización cumplió con los estándares exigidos y cuál no? Y de generar una reacción oportuna. Porque esto no empezó en enero. Empezó en octubre del año pasado. Se empezó en octubre, sí. Entonces, si a esa fecha el Estado no ha sabido discriminar, ¿quién cumple con las normas y quién no? ¿Quién tiene una contabilidad transparente y quién no? ¿Quién, si lo llamo a terreno, me puede dar una explicación legítima y válida? Y para eso tengo yo a mi experto y tú presentarás los tuyos. ¿A quién puede recurrir? Mira, una pregunta que probablemente hay que hacerle al Estado, a los distintos organismos que son los responsables. Nosotros lo que hemos tratado de intencionar es tratar de anticiparnos a esto, tener conversaciones, ver cómo avanzamos. Es importante entender que los recursos, insisto, el peso que le pasa al Estado en fundaciones como la nuestra tienen un control y una gestión de rendiciones bastante intensa. ¿Tu interlocutor en el Estado es el Senadi? ¿Es el director del Senadi? Absolutamente. ¿Pero tiene la posibilidad de hablar con la ministra de Desarrollo Social, que es el ministerio del cual depende Senadi? Sin duda, lo hicimos. ¿Ya? Lo hemos hecho. Y sin duda, ese es el conducto. Es por esto que estamos probablemente acá en una radio hoy día conversando. ¿Y la ministra hizo algún tipo de compromiso? Con la ministra, como con Anil, no hemos conversado. Nosotros, recién la semana pasada, empezamos a juntarnos con algunas fundaciones, ¿no es cierto?, para entender que esto nos estaba afectando a todos por igual y que requeríamos de una actividad en bloque. Con la ministra, lamentablemente, no hemos conversado. Ah, no ha tenido conversación. Hemos conversado con algunos parlamentarios ayer, anteayer, en una de las comisiones del Ministerio de Desarrollo Social, un parlamentario habló de esta temática y bueno, nosotros, como cualquier fundación, tiene sus redes, ¿no es cierto?, para tratar de buscar y hacer incidencia con el fin de generar un clima, ¿no es cierto?, que propice el objetivo que se está buscando. Muy bien, le damos las gracias a Nicolás Felland, que es el gerente general de Coanil, por contarnos sobre este momento complejo que están viviendo con el problema del financiamiento y los subsidios que se han retrasado de manera significativa a propósito del caso de convenio. Mucha gente me menciona las colectas de Coanil, donde la gente... El recuerdo de Coanil. Durante mucha gente, durante muchos años, fue el momento que uno se sentía como partícipe de una... junto a la Teletón, creo yo, que son las más representativas de la Teletón y las colectas de Coanil, así que hay mucha gente muy interesada en Twitter hablando de esto. Así que nada, hay alguien ahí que pueda responder a esta interrogante, estaría bueno que lo hicieran. Gracias Nicolás, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.